A través de una reunión establecida con el director de la Región Departamental de Salud de Atlántida, este día el presidente de la Federación de Patronatos Garífunas de la Bahía de Tela abordaron el tema de la implementación de un laboratorio en la comunidad de Tornabé. El día de hoy tuvimos una reunión con el director regional de salud para abordar los diferentes puntos de las necesidades y asimismo del laboratorio que se construyó por parte de la comunidad Garífunas de Tornabé en esa misma comunidad para poder darle una atención digna a los pobladores de esa comunidad. Los beneficiados de este nuevo laboratorio serían más de 5.000 habitantes de este sector. En Tornabé tenemos más de 5.000 habitantes, pero se le estará dando atención a lo que es la comunidad de Miami y Barra Vieja y asimismo a algunas colonias que se encuentran alrededor de la comunidad. ¿Para cuándo se espera que ya esté habilitado? Pues habíamos hecho un convenio con la región que la comunidad se iba a encargar de construir lo que es el laboratorio. Pues cumplimos ya con esa construcción y asimismo compramos algunos equipos, pero por parte de la región no tenemos respuesta todavía. porque se había quedado que al terminar de construir el laboratorio se iba a hacer la contratación del personal, pero al parecer en este momento no cuentan con presupuesto para contratar a ese técnico del laboratorio y no acaban de notificar que ya sería a partir de enero. Por consiguiente, la Departamental de Salud ha establecido ayudas y comunicación con estas comunidades que necesitan el apoyo en el sistema de salud. Claro, porque la verdad, llevamos dos años, tuvimos dos años gestionando, tuvimos diferentes reuniones con la ministra y viceministra en Tegucigalpa, ya que en la comunidad esgarífuna de Tela había varias necesidades de personal de salud, pero a Dios gracias se logró la contratación de algunas licenciadas, de enfermeras auxiliares, técnicos en salud, para poder brindarle una mejor atención a las diferentes comunidades esgarífuna de Bahía de Tela. Para Telenoticias les informó Kaylin Cruz en cámaras, Enrique Cruz.